Este es más tocho, ¿no? Sí, este es el de... El de combate. Este es más divertido. Vale. Doce. Trece. Quatorce. Vamos con la mitad ya. Hasta luego nos vemos. Vale. Pero si terminamos vale, quedan seis. Me parece raro que no haya venido ningún pack. O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.,o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.bailo.o.o.o.o.o.o.o.o.O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Bueno, pues si tanque. Vale, un este de ataque. Tú, 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 tú. Dame el coche. ¡Sí! Todos al tren. ¿Por qué tu voz es la misma que la del conductor? No será por falta de presupuesto. Al menos este estaba traducido, la verdad. Porque hay que recordar que Zenrow nunca ha estado traducido. Y se ha pedido, ¿eh? O sea, no es una cosa que digas... No, es que nadie lo ha pedido. No, no, se ha pedido, y mucho. Uy, perdón. ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo te sostienes? Acuérdate. Ah, no, en serio. ¿Cómo mierda...? ¿Sólo por este? No, no. No, espero. Claro, es que eso me estaba preguntando yo. Digo, ¿qué? ¿Qué se supone que no se ha caído? Si no queda. Vale. 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 Escúchame, tu coche es mío. Sí, por eso. Venga, chao. La mierda coche, tío. Es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero es una mierda. Bato lento. Luego mi pregunta es, ¿con qué se alimentan en Marte? ¿Tienen lanzaderas de la Tierra con comida o por qué? Claro, de pequeño nunca me fijo, pero no hay animales, no hay vegetación. En plan, ¿no has visto a nadie comerse una ensalada? Sí, no, a ver, hierba ahí. Quiero pensar que hierba, al menos. No sé. No sé si hay comida, la verdad. Porque, claro, a ver, digo yo que en algún momento pues tienes que ver a alguien comiendo, ¿no? Para empezar esta emisión, el nivel de alerta debe ser verde. No me va a mover. Está viniendo, ¿verdad? Ahora. Nuestro objetivo es el almacén químico. Ok. Ok. Nuestro objetivo es este ordenador. El hospital tiene un contacto con acceso a la red de utilidades de EDF. No hay que hacer los códigos de acceso de tu sistema. No hay que hacer los datos de acceso de tu sistema. No hay que hacer los datos de la Tierra es simple. Mantén al EDF alejado. Bloquea el acceso por estas carreteras. Aquí, aquí y aquí. Conceldes hasta que el equipo haya terminado. Vale. Vete a ese almacén y acaba con los miembros del EDF que encuentres. Ah, vale. Este almacén. Vale. Por una vez he hablado en el sentido literal. Mantén los ojos abiertos. Nuestro equipo negará en cualquier momento. Vale, vale. A ver. Pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? Si no hay camino... Nadie va a cruzar por él. Un testo nos llamará algo de tiempo. Manejes que atraviesen el bloqueo. Venga, ven. ¿Para dónde va? ¿Se puede...? ¿Puede...? ¿Por dónde está yendo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Bueno, al menos por el puente ese que no van a pasar, pero joder. Que rebuscado, ¿sabes? Encontramos el ordenador. La codificación es más difícil de lo que creíamos. Necesitamos más tiempo. ¡Suscríbete! 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 Vale, vale. Lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Vale Vale, ya está Ya lo tiraste a la vuelta Y ahora Y por si acaso Vale Sí, no Si va a dar la vuelta completa Y ahora Todo Todo va a venir por el mismo sitio O sea Es lo que quería ¿Qué pasa? Vale 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 Gracias por ver el video. Ahora sí, sin tonterías. Uy. Ahora mismo esto es mi puta salvación. Vale. Vale, lo voy a poner en el mismo sitio. Vale. Vale. Tenemos acceso a la red. Vamos a transferir estos datos. Vamos a transferir estos datos. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, vaya estropeicio, tío! Todo por no girar, ¿sabes? Todo por no girar. El tío, voy a girar... No, una paca. ¡Ay, Dios mío! Vale. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, aquí hay uno Sí Vale Es que era un poco Vale Siempre hay una primera vez para todo Pero llegamos Ok Vale 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 Es una combinación Lo que hago yo De hacer su trabajo Y hacer lo que me están pidiendo Vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muero! ¡Casi muero!